La Comisión Nacional elevó ante la UNESCO la candidatura del proyecto Volcanes de Calataraba-Ciudad Real a Geoparque Mundial, la única propuesta del país elevada ante la UNESCO. Un hecho que ocurrió el pasado martes, que la Diputación conoció este miércoles y que anunció el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero. Esta es una noticia muy importante que nos llena de alegría a todos los que de una manera u otra estamos vinculados al proyecto Geoparque y que supone pasar el primer corte que resultaba imprescindible para que podamos tener posibilidades de que la UNESCO nos declare como tal Geoparque. El que la Comisión Nacional haya decidido enviar nuestro expediente y, por tanto, aprobar nuestra propuesta y que, además, sea la única de toda España que va a prosperar ante la UNESCO, sin duda es una noticia importante que nos llena, como digo, de alegría, también de esperanza y, al mismo tiempo, de exigencia y de responsabilidad, porque ahora el tiempo que viene es un tiempo en el que tenemos que cumplir más y cabe con los objetivos propuestos que lo que hemos hecho en el pasado, que es verdad que hemos cumplido y agradecido estoy por ello a todos los que lo llevan directamente, porque sin su esfuerzo y su trabajo hubiera sido imposible lograr este hito, superar esta meta, pero ahora hay una exigencia de un trabajo aún mayor. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, dio la enhorabuena por impulsar el proyecto que servirá para que 40 municipios tengan un objetivo común. La filosofía que tiene este proyecto conjuga, bueno, pues desde la primera letra a la última con la estrategia que desde el Gobierno regional tenemos en materia de turismo sostenible. Estamos hablando de un territorio de 4.000, de más, de 4.000 kilómetros, en los que, bueno, pues de alguna manera con este proyecto esperamos se pueda llegar a ese progreso económico, a ese progreso social y sobre todo a luchar con algo que, como saben, es primordial para este Gobierno que es la lucha contra el despoblamiento, contra la despoblación. Los responsables de campo del proyecto analizaron el trabajo realizado y afirmaron que el trabajo continúa porque cada cuatro años se analizará el proyecto por la Unesco. La propuesta que hemos presentado ha sido valorada muy positivamente por la Comisión Nacional. Nos han felicitado y yo trámito esta felicitación a toda la población de estos 40 municipios. Yo siempre digo que es un paso más en este proceso. Es decir, tenemos que seguir trabajando, aunque ya la Comisión reconoce que estamos ya trabajando como un geoparque, de hecho, pero tenemos que seguir trabajando para que los evaluadores, es decir, cuando vengan de ese informe positivo, pero no solamente termináis. Es que en Geoparque lo bonito que tiene este proyecto es que cuando tengamos la declaración no termináis, sino que cada cuatro años tenemos que tener una nueva evaluación para ver que el proceso, el proyecto sigue vivo.